La madrugada de hoy, un grupo de sujetos ingresaron a las instalaciones del CONALEP para robar equipo de cómputo de la institución, el cual recién habían recibido como parte de un programa gubernamental. Esta mañana, alumnos y docentes fueron notificados del robo, por lo que se les restringió el acceso a las instalaciones. No, no, lo regresaron desde la mañana. ¿A todos? Sí, a todos. ¿Hasta los maestros? Pues los maestros se quedaron aquí afuera. Están todos los carros. No dejaron entrar a nadie. Esto debido a la agencia especializada en robo a casa habitación, de la Procuraduría del Estado, ya que arribó para realizar las primeras investigaciones y cuantificar lo robado mediante el peritaje. Asimismo, algunas personas que son habitantes cercanos a esta institución educativa aseguraron que ya es la tercera ocasión que roban el plantel, en lo que va del año. Las dos ocasiones anteriores amagaron y maniataron a los vigilantes, pero en esta ocasión los vigilantes solo reportaron el robo, ya que por fortuna no hubo lesionados. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.